¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Por qué? Porque tú le dijiste sí y él puso palabras en tu boca y las va a poner siempre, hermano. Así que nada de miedo, nada, eso es lo que Satanás quiere, que te vayas, que no, que no sirves, que no. No, el Señor te llama y ya te regaló todo lo que necesita para ese llamado. ¿Y qué espera? Solo, solo, que tú digas sí y nada más. Así que veamos, veamos hoy día qué es lo que el Señor nos va dando, qué es lo que el Señor nos va diciendo que tenemos que hacer. Y aquí en Mateo 8, una tremenda enseñanza. Y ahí, pero hay un chistecito. Jesús sale a la suegra de Pedro. Espíritu Santo, ilumínanos, como siempre. Y la palabra nos dice, al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este acostada con fiebre. Jesús tomó su mano y se le quitó la fiebre. Y ella se levantó y se puso a servirle. Palabra de Dios. Ella sanó y se puso a servirle. Tú y yo, cuando sanas, somos agradecidos. Por último, solo agradecerle. Gracias, Señor, por este favor. Gracias, Señor, por esta luz. Gracias, Señor, por esto. Nada. Llegó, chao. Como que obligación de él, ¿no? ¿Ya? Y se puso a servirle. ¿Cuántas personas? Ojalá, hermanitos queridos. Démosle un tiempito a servir al Señor. Ya que estoy viejita, que lo que sea, por oración de intercesión. Y ayudar al teléfono. Hay tantas, tantas maneras que podemos servir al Señor. ¿Ya? Esfermita. Pero tenemos boquitos, tenemos el audio, tenemos el teléfono, tenemos esta famosa internet, ¿qué podemos hacer? Usarlo para el bien. ¿Ya? Así que agradecidas como a la suegra de Pedro, que la sanó y se puso a servirle. Y por ahí hay un chiste que dice, ¿por qué Pedro negó tres veces a Jesús? ¿Sabes? Dice que lo negó. En represalia porque les habló a la suegra. Bueno, por ahí, ¿no es cierto? Dice, pero hay una suegra maravillosa. Y yo creo que la suegra de Pedro lo era. Yo soy suegra, espero no ser muy mala suegra. Y el Señor nos da, bueno, son cosas que nos va a dar un ratito de alegría. Y aquí estamos. Señor, tengo fiebre. ¿Cuál es mi fiebre? La falta de perdón, la tristeza, la desilusión, mi egoísmo, mi soberbia, mi orgullo. Mi orgullo, mis ansias de poder. Esa es mi fiebre. Y pongámonos en la manito al Señor. Digamos, Señor, tócame, sácame esta fiebre. Como lo hizo con la suegra de Pedro. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a sanar, te va a levantar, te va a ayudar, te va a poner las almas para que tú sanes. Te va a poner todo alrededor, personas, circunstancias, para que tú vayas mejorando. Y de ese camino que vas por allá, te vengas por el camino de Él. Así que estemos atentos y confiemos siempre, siempre en Él. Yo era uno de los tiempos. Yo era uno de los tiempos. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé. Yo era uno de los tiempos. Yo era uno de los tiempos. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé. A mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies. A tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi cuerpo está libre de la lepra y no sé cómo voy a agradecer. Más mi alma se inclina en su presencia y le dice, Sálvame Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, no lo sé, solo sé que yo me quedé. A mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies. A tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi cuerpo está libre de la lepra y no sé cómo voy a agradecer. Más mi alma se inclina en su presencia y le dice, Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret.